El tratamiento del cáncer de pulmón es muy variado, va a depender mucho del estadio en el que se encuentre esta enfermedad. Tenemos que el estadio va desde el 1 hasta el 4, siendo el 1 la fase más temprana y el 4 la más avanzada. El estadio que nosotros idealmente quisiéramos tratar son los estadios tempranos, que son los quirúrgicamente susceptibles de ser tratados con intención curativa. El tratamiento debe de ser, hoy por hoy, de manera por mínima invasión. La mínima invasión ofrece un sinnúmero de ventajas comparándolo con el tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque el enfermo, aparte de que se opera por heridas más pequeñitas, tiene menos dolor, una mejor y más pronta recuperación, tiene menos estancia dentro del hospital, no tiene dolor, consume menos antiinflamatorios, consume menos antibióticos y, por lo tanto, la recuperación es mucho más pronta. Si a eso sumamos que la mínima invasión desencadena menos factores reactantes de fase aguda, nosotros nos hemos encontrado con estudios ya publicados en la literatura que incluso ofrecen una mejor expectativa en cuanto al pronóstico oncológico. Por eso, hoy por hoy, usted tiene que consultar la cirugía mínimamente invasiva antes de tomar una decisión para tratar su cáncer de pulmón.